Damas y caballeros bienvenidos a este vídeo el día de hoy que pedo el día de hoy me encuentro aquí en el estadio morazán de san pedro sula donde pues el olimpia personalmente me invitó a vivir la experiencia de un clásico desde su respectivo palco la verdad estoy muy emocionado nunca he tenido la oportunidad de estar desde un palco VIP hall access todo pagado todo incluido pues esta vez sí me vine a san pedro sula para vivir esa experiencia no más he pasado no he pasado de silla que es la experiencia que como que la que un mortal puede pagar por esta vez pues vamos a ver cómo se ve una experiencia pues súper divertida y a ver qué tal es palco desde el estadio morazán de san pedro sula en un increíble clásico que va a vivir el olimpia como local y el motagua como visitante así que acompáñenme en este vídeo quiero decir que estoy emocionado y la verdad pues a ver cómo me va el día de hoy acá en esta aventura aquí en san peterburgo donde al parecer hoy está algo fresco pensaba que estuviera más caliente pero está súper genial así que chiquis arranquemos en esta aventura acá en el estadio morazán de la ciudad de san pedro sula bueno vamos a entrar por la entrada del olimpia nos van a meter por acá quiero decir que el olimpia me invitó a no es decir que me estoy metiendo al bajo bajo eso lo limpia que pues me está invitando vean pues por aquí estamos entrando al estadio señores otro rollo el ambiente que se vive acá súper emocionado pues nunca pensé entrar por este aliado señores entrando estamos entrando por aquí a la derecha está el camerino del olimpia miren por aquí dice el más grande de américa vamos a hacer una tomita desde acá lejitos miren este es el camerino señores este es el camerino no quiero ser pues impertinente y entrar sin permiso pero la verdad está súper genial ok esta es una entrada que hoy le hicieron porque pues me invitaron no quiero que piensen de que sólo porque soy gazu o algo así entonces papi por aquí el dj vos sos el dj que le pone música al estadio correcto pero miren qué sorpresa este es el equipo de esto esto es del estadio estudio es de la empresa de la empresa miraos qué otro rollo aquí pues está el dj y aquí le ponen la música aquí con el pibes señores buena onda cuál es el nombre de días luis díaz bueno aquí estamos llegando al estadio y la verdad emocionado vamos a ver se lo voy a mostrar aquí está esto va a estar súper genial aquí en este estadio así que vamos a ver qué más encontramos por estos lados bueno señores me dejaron grabar antes de que entraran los jugadores a la cancha como pueden ver pues ahí están los logos de los patrocinadores el logo del equipo que está de casa y obviamente pues a más el logo de patrocinadores ahorita no no han dejado entrar a muchas personas pues vean lo interesante de este partido es que esperan mínimo en el estadio el día de hoy 10 mil personas 10 mil personas son las que esperan como mínimo aparte la seguridad está súper otro pedo porque pues vean que hay como tres anillos de seguridad donde pues en cada anillo de seguridad que cada anillo está en cada cuadra o sea que son tres cuadras de seguridad donde hay barreras y los policías pues por cada anillo que cruzas pues te revisan o sea que cuando ya llegas al estadio cuando te revisan en el último chequeo que la la cuarta revisión que te hace ya pues realmente ya venís bien bien revisado o bien hurgado por decirlo así por los policías en los anillos de seguridad igual no puedes estacionar automóviles en un radio de tres cuadras al estadio porque las vallas de seguridad o los anillos de seguridad están obviamente en esa zona entonces pues a uno le toca dejar el carro algo retirado como me tocó pues dejarlo a mí debo decir que el control que tienen el día de hoy muy bien me di cuenta también que hoy sólo puede entrar la barra del olimpia donde pues están entrando apenas por ahí vean entonces todo eso que estoy está viendo por ahí es la es donde va a ser ubicada la barra del olimpia donde se esperan más o menos seis mil personas verdad mínimos a seis mil personas mínimo se esperan ahí todo depende todo depende eso sí pues no dejan que las personas centros y sus mascarillas algunas personas ya están pues ubicando las respectivas mantas no van a dejar entrar la barra del motagua por el hecho de que hoy el local es el olimpia entonces está súper genial otro dato interesante que a pesar de que me dejan entrar a todos lados no puedo pasar de esa línea o sea aquí estoy bien que es donde está está afuera de la cancha pero ya siento aquí ya me regañan aquí no aquí sí vaya que interesante mejor hago caso porque no quiero que me saquen no han ni empezado el partido más al rato voy a estar como en aquella zona debo decir que es primera vez que visito este estadio y se ve súper genial vamos a ver si me dan chance pues de meterme con las barras al rato y si de meterme en silla en algunos sectores donde realmente pues se vive el verdadero ambiente del fútbol donde la gente está al 100 motivada con este deporte acá en la ciudad de san pedro sula con este increíble clásico nadie nadie se pregunta quién es el que graba los goles aquí está uno de los que graba los goles en los partidos cuál es tu nombre loco que se siente ser camarógrafo de fútbol es bonito una bonita experiencia de una pregunta si alguien le suelta un balinazo a tu cámara quien la pagamos el jugador nada el seguro el seguro o sea vos bueno para que para que miren va es difícil ser camarógrafo de fútbol hay que estar bien concentrado pero es bonito una bonita experiencia hoy quien crees que gane loco en un partido parejo con buenos equipos los dos y bueno ahí está lo que a los que nadie enfoca aquí lo estamos enfocando a los camarógrafos que pues obviamente son los que transmiten las potras miren esta es una cámara de fútbol señores así merito m que nivel va a exponerte ahí para que tienen es mamá así así gbp mira que premiera que preciosa es el 0 bolos loco que anda por su nombre loco por su nombre diego ya había lo que quería ver que tan creído era loco a 4 quien ganó hoy esperamos que sea un bonito partido y el motagua en fifa cuál es tu equipo favorito lo no juego fifa como que hoy ve como que esté más nueva fifa como que no y que jugó a bol no no soy fanático juego fútbol aquí en la liga no te gustan los videojuegos no la verdad que no soy tan fanático de ellos de qué parte de honduras o teguzigalpa teguzigalpa pues vamos a ver decirme tres municipios de teguzigalpa ahí estamos aplazados pues decirme otra pregunta más fácil que representa el azul blanco y azul de la bandera de honduras no son los colores de nuestro país de la bandera pureza y paz no pues bueno puro y paz tengo yo un saludo a todos los fanáticos del motagua y saludos saludos a todos a toda la fanática del ciclón que hoy vamos por ese triunfo vamos a ver si es cierto señor vamos a ver si es cierto un saludo a todos los motagüenses que te dejaron solo todos tus aleros me vieron y fueron todos hello 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 como está bien la veo que anda anda en modo modelo aquí cuál es el nombre y así que cascos ok me llega hoy andas de no lo voy así que de motagua pues pero son la novia algún jugador no yo soy staff que hace en el staff del motagua anda de visita anda de visita o sea que anda viendo a alguien va que anda bien no se dice a señores esto ya se puso intenso aquí en este estadio señores o sea que viene a ver al baby jugar señor y no me quiere decir cómo se llama el baby porque se se pone nerviosa pues mándeme un saludo al baby vaya o dígale baby te amo baby te amo yo lo estoy diciendo que diga el nombre puede diga baby te amo baby te amo ahí está baby el baby te amo salió señores de quién será el novio de quién será novia esto en el próximo capítulo lo cual es tu nombre carlos carlos desde que ahora están poniendo las mantas aquí aproximada una hora y media de dónde venimos de choloma toda la mar aquí de choloma no donde viene de diferente como puede ver la lima y creo que ellos son de como hay agua me parece de todo la gana hoy o limpia perro 4 4 3 a 0 pero con goles de que arboleda y ven son perros a que nivel vamos a ver si es cierto señores vamos a ver si por acá tenemos más mala y aquí una señorita que tiene el loco a todos los olimpistas cuál es su nombre y se me se me fue me dejó solo señor me tuvo miedo o sea que soy soy muy precioso para esto pero bueno saquemos saquemos una vista de cómo se va a ver o cómo se mira desde donde ve los fanáticos señores de donde miran los verdaderos olimpistas de donde está la barra de la ultra fiel y quiero que me acompañen porque esto va a estar salvaje mira la toma que se ve de acá verdad podemos ver por estos lados vamos a ver si llegamos hasta donde llegamos por aquí y pues miramos un poco de cómo se mira el estadio desde la zona alta donde está la barra de la ultra fiel realmente ya se empieza a sentir un clima bastante fresco y esto está pues genial por allá tenemos a todos la mayoría de los que son parte de la barra de la olimpia porque está a punto de salir los jugadores a calentar de la olimpia así que a ponerse quick porque pues esto apenas inicia de un momento me voy a ir para la zona de palco a ver cómo se mira de palco también ya vimos cómo se mira desde la zona donde están las barras y después pues vamos así y a palco aquí estoy a mis espaldas ya está calentando la olimpia estoy muy emocionado por este encuentro que como podrán ver pues no sólo yo soy el emocionado por ahí está el vive de la barra del olimpia por allá pues hay más personas involucradas toda la marimba está activo relí maravilla mis espaldas a punto de pues hacer uno de sus toques y bueno la verdad de las cosas muy emocionado también los palcos ya se empezaron a llenar miren ya voy a estar por esos lados a ver qué me encuentro a ver qué pasa de interesante por arriba y también a ver cómo se ve un partido desde ese maravilloso lugar llamado los palcos hoy la noche está fresca debo decir que está espectacular pensé que iba a ser pues más calor y no está súper rico hoy está sabroso chavocho y pechocho y hoy me encuentro miren con real y señores un ser humano increíble buena persona y obviamente hoy fanático de él y de sus increíbles reportajes como estamos no voy a ocupar una pastilla para dormir con con tanto al agua inmerecido pero muchas gracias un gusto compartir con vos me llega lo comía hoy mira qué placer de tenerte por acá siempre he tenido el sueño de que algún día lo que usted es o presente es un reportaje sobre mi vida de que con tu voz tan que 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 transmite esa pasión bueno ahí usted tiene mi número de teléfono pues sabe que él el talento hondureño tenemos que apoyarlo entre nosotros entre los propios hondureños a mí me encantó ahora la visita de luisito me parece fascinante se merece todo el cariño todo el respeto que la gente le ha profesado pero también es inevitable pensar que hay muchos hondureños muchos youtubers que con humildad que de repente no con tantos seguidores pero ya han hecho es el trabajo de mostrar lo mejor de honduras de mostrar lo bueno de honduras de hacer recorridos por el país y de repente decir porque cuando viene un extranjero le aplaudís que se lo merece cada aplauso se lo merece porque es un crack pero acá hemos hecho cosas también buenas y yo creo que vale la pena que lo sigan intentando y que sigan luchando en el mundo tan bravo de las redes sociales me llegan un saludo a todos los fanáticos de mi canal un gran abrazo para todos los que siguen a gas o ya saben apoyen lo quieran lo cuiden lo mí me lo amen lo vítenme a comer invítenlo a comer de vez en cuando no estaría mal un par de baleaditas un abrazo para todos abeo estamos activos nunca en activos un abrazo para todos los que siguen a comer de vez en cuando no estaría mal un par de baleaditas pues bueno señores ya vamos subiendo a los respectivos palcos que pedos todo bien todo suave así eso alegre al 100 ya ves papi la actitud bueno aquí andamos pues positivos nunca el positivo vea que aquí estos son los los puestos de las comidas de los palcos va que cuesta a los taquitos por aquí 130 lempiras taquitos el potrillo dice por acá otro rollo vean vaya otro rollo los palcos va esto así viven las personas en los palcos su respectiva comida o sea otro rollo bueno seguimos subiendo por aquí y pues vamos al palco del último piso vamos al palco de cervecería hondureña y vean así son los pasillos de los palcos así se viven los pasillos de los palcos es hora de vivir el primo palco salvavidas gracias loco buena onda y pues qué emoción señores a ver un partido desde un palco top desde un palco increíble primera vez en mi vida y vean así es esta es la entrada del primo palco salvavidas bien tenemos pues aire acondicionado nuestro rollo pues a miren ahí están las respectivas chevechitas nuestros amigos de salvavidas pues que pues nos invitaron el día de hoy y la verdad muchas gracias el vive que vamos a tener aquí va a estar increíble así que pues espero lo esté disfrutando miren este es el gran palco así son los palcos por dentro va usted si quiere sentar de aquí se lo puede ver para ver el partido en la comodidad del palco con el aire acondicionado si no pues puede salir y también verlo desde los asientos que tiene este increíble palco donde pues todos puros olimpistas y aquí se vive señores así se vive el primo palco salvavidas buena onda emocionado así es vamos a ganar hoy 2 a 0 llegan los goles de quien pues deben son todos un benson lover así mérito me llega me llega pues por acá tenemos más fanáticos y miren así se vive desde palco así que esto va a estar genial voy a refrescar un poco y después pues aparezco para hablar un poco con ustedes vamos a ganar hoy 2 a 0 vamos a ganar hoy 2 a 0 vamos a ganar hoy 2 a 0 palco se ha vivido una experiencia increíble ya estamos en el segundo tiempo ya el olimpia acaba de empatar y ya y todo mundo se volvió loco estamos en el primo palco salvavidas donde pues hay muchas personas pues viviendo el fútbol a su manera y en el máximo en el máximo esplendor de las ocasiones miren señores el estadio está hermoso al parecer si llegaron los seis mil aficionados de la barra que me dijo el brother de taquilla que iban a llegar hasta hasta la madre por acá también pues si aquí falta un poquito pero la parte pues de los palcos si está full no dejan de no dejan de cantar y eso emociona señores hay que reconocer que los olimpistas nunca dejan de cantar hay una jugada buenísima por acá y esta onda está prendida señores creí se lo juro que creí que iban a cantar penal ahorita tuve miedo bueno señores la verdad una experiencia increíble debo decir que estoy muy agradecido con nuestros amigos de salvavidas que se portaron muy bien conmigo también pues los amigos de olimpia que me invitaron a aquel palco al primo palco salvavidas para que me vine con un youtuber de san pedro saludo saludo a todos los de san pedro azul aquí estamos viendo el partido entre olimpia y motagua estuvo muy interesante uno a uno partido reñido bueno ahorita van uno a uno y la verdad de las cosas pues eso está prendido el estadio está que arde y muy bien muy bien la verdad primera vez que pues experimento una emoción de estas de un clásico en el palco en san pedro sula y me voy súper contento de esta experiencia en lo personal espero que usted también y espero que también que ha disfrutado este vídeo quiero decirles que san pedro sula se ha portado súper bien conmigo fui en la tarde pues a grabar al parque y resulta que veo un carnaval pues ahorita en el estadio después a grabar bueno ahorita voy a grabar a ver qué encuentro de comida callejera y así la verdad me voy encantado por acá bueno aficionado pues súper bien ahí también haciendo de las suyas y pues ya hoy sí toca decir adiós recuerde que pues se puede suscribir a mi canal de youtube darle click a la campanita para que cada vez que salga un nuevo vídeo pues usted se ponga on fire a verlo gracias a las personas que por ahí pues me han estado apoyando y yo creo que pues ya con esto pues me despido una muy buena organización de todo a todo tanto desde el inicio como ingresar al estadio todo hasta pues obviamente la ejecución del partido y todo ahora pues toca salir a ver pues que nos toca en la salida llegar al carro porque si estamos algo lejitos del automóvil porque pues tenían anillos de seguridad y eso está como un poco intenso pues hasta el registro registraron a las personas para tener la óptima seguridad en este lugar así que nos vamos señores hay los vidrios hasta la próxima en mi siguiente vídeo aquí por mi canal de youtube y también por facebook chaito